hola chicas entendo ellas tenemos un nuevo sorteo activo y es que queremos celebrar con vosotras el día de san valentín que vamos a sortear bueno esta vez vamos a sortear estas cuatro fundas para móviles son de la marca rebeca bombón y para participar lo único que tienes que hacer es colgar en nuestra página de facebook una foto que tengáis cariñosa con vuestra pareja con vuestro niño con vuestra mascota el sorteo estará activo hasta el 14 14 de febrero bueno os deseo muchísima suerte y espero que participéis